Hola a todos. El tema de hoy es ¿Quién eres? Lee las siguientes conversaciones. Buenos días, yo soy Juan. ¿Y tú quién eres? Buenos días, yo soy Andrea. Un gusto conocerte. Hola Martín. Disculpa, ¿Quién es ella? Buenos días Martín. Ella es Carla. Mucho gusto. Buenas tardes. Yo me llamo Carlos. ¿Y ustedes quiénes son? Hola Carlos, yo soy Pedro y él es José. Encantado de conocerte. Hola Timo. ¿Quiénes son ellos? Ellos son mis mejores amigos Eduardo y Rodrigo. Buenos días, yo soy la señora López. ¿Quién es usted? Buenos días, yo soy la señora García. Encantada de conocerla. Ahora vamos a hacer un resumen de lo aprendido. ¿Quién eres? Yo soy Pedro. ¿Quién es ella? Ella es María. ¿Quiénes son ustedes? Nosotros somos Carlos y Andrea. ¿Quiénes son ellas? Ellas son Verónica y Ana. ¿Quién es usted? Yo soy el señor Ramírez. Ahora responde la adivinanza. Soy un animal amarillo y tengo el cuello muy largo. ¿Quién soy? Escribe tu respuesta en los comentarios. No te olvides que si tienes alguna pregunta, puedes escribirla en los comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, dame un like, suscríbete y comparte con tus amigos. No te olvides de activar la campanita para que no te pierdas la próxima lección. Nos vemos pronto. Chau chau. Chau. Gracias.